¿Puede cantar juegos, Burrito Pepe? Prefiero no cantar. Por favor, ¿puedes hacer una llamada? ¿Con quién quieres hablar? Con la Yaya. Lo siento, no he entendido bien lo que has dicho. ¿Con quién vamos a hablar? Que quiero ir con la Yaya para llamarle. No veo a Yaya, va a llamarle en tus contactos. Mi Yaya Mari Carmen, ¿no te acuerdas? De acuerdo. De acuerdo. ¿En qué yo acuerdo? Oye, puedes llamar a la Yaya 447-301-10. No veo a Y en tus contactos. ¿Cómo se llama tu abuela? Pues, Mari Carmen se llama a mi abuela. Lo siento, Álvaro, no veo a Mari Carmen en tus contactos. ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Los tres tras que he ido! Tienes al menos 25 llamadas. ¡Oh, 25! Bueno, es que yo me llamo Guillén. ¿Quieres que te llame Guillén? Sí, por favor. De acuerdo, Guillén. ¡Bien! Oye, una cosa. Te llamaré Paula. Mi madre se llama Marta. ¿Qué, Guillén? ¿Yo? Sí, soy yo. Tienes la información de Guillén, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si hay canta huevos a por Pepe. Mira lo que he encontrado en Internet sobre Pepe. ¿Pepe? No. ¡Ah, ah, ah, ah!